¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? El conocimiento de nuestra religión católica. Sin embargo, a través de los años, diferentes modificaciones y cambios que se han dado en el mundo no permiten dar continuidad a ciertas enseñanzas que preocupan a la Iglesia. Es por esto que hay una carta que la presenta la Congregación Vaticana para la Educación Católica que se ha enviado a todos los presidentes de las conferencias episcopales en el mundo. Y dentro de algunos párrafos menciona lo siguiente, que la naturaleza y el papel de la enseñanza de la religión se ha convertido en un objeto de debate y en algunos casos de nuevos motivos civiles que en realidad tienden a reemplazar por una enseñanza del hecho religioso, pero una enseñanza multiconfesional. O por decirlo así, solamente una enseñanza de cultura, ética, una cultura religiosa que no está acorde con lo que quieren los padres de familia o la Iglesia misma como una formación de las nuevas generaciones. Es por ello que con esta carta de la Congregación para la Educación religiosa del Vaticano, dice ella que es necesario llamar la atención sobre algunos principios que han sido profundizados por la enseñanza de la Iglesia como aclaración enorme sobre el papel de la escuela en la formación católica de las nuevas generaciones, la naturaleza y la identidad de las mujeres, la naturaleza y la identidad de la escuela en la escuela, la enseñanza de la religión en la escuela, y sobre todo la libertad de elección de la escuela y de la enseñanza religiosa confesional. Esto significa que hay una preparación que hacer y sobre todo un mensaje para quienes tengan la responsabilidad de llevar adelante lo que significa la enseñanza católica en el mundo. Y para ello, el día de hoy hemos invitado a la señora Susana Díaz de Ferreira, ella es directora del Colegio Salcantay y ha aceptado gustosamente y le damos las gracias por estar con nosotros. Encantada, muy buenas noches. Y por permitirnos en realidad poder dialogar sobre lo que significa esto de la carta que ha enviado del Vaticano la Congregación para la Educación Religiosa. Dentro de este tema, digamos, ¿qué es lo que usted aprecia? ¿Cómo aprecia este mensaje que se les da a todas las conferencias episcopales? En realidad es un llamado urgente para que desde la Iglesia local, en cada región, en cada país, en cada ciudad, en cada diócesis, podamos tomar medidas, hacer un plan de acción para hacer que la educación católica llegue a la mayor parte de niños, jóvenes y familias dentro de esta formación doctrinal, vivencial, también esta formación trascendente que es la única que va a poder dar sentido al ser humano unido como a Dios y también en el sentido de filiación divina como hijo de Dios. Entonces, lo veo primero como un llamado urgente al que todo católico se debe sentir de algún modo interpelado, no solamente las autoridades eclesiásticas, sino también todos los que somos parte de nuestra Iglesia. Hay algo que es interesante también para definir, siendo en realidad teniendo una misión específica de la educación religiosa para la formación integral de la persona humana, ¿por qué considera que esto se presenta así de una forma en nuestro país y creo que en todo el mundo como si fuera una tarea muy compleja? Yo creo que por un lado hay factores de falta de formación, un poco falta de conocimiento en sí de lo que debe significar esta relación del hombre con Dios, esta relación del hombre con Dios en el seno de una doctrina, de una orientación propia como es en el caso nuestro de la Iglesia Católica. Y por otro lado también hay una gran influencia de un conjunto de ideologías, entre ellas yo puedo citar aquellas que hacen pensar que el hombre, el ser humano, tiene la respuesta para todo, un humanismo mal orientado en el que el hombre cree que puede satisfacer todas sus necesidades, olvidando que todo ser humano siempre anda en búsqueda de ese ser necesario, de ese alguien que realmente oriente y dé sentido a su vida. Y hoy en día no, el hombre quiere negar la existencia de Dios. Hay un materialismo, hay un relativismo, todo depende del cristal con que se mire. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y esto es lo que hace que haya una gran confusión en este momento de lo que debe ser, de lo que puede ser la relación con Dios, la religión en nuestra propia vida. Dígame, de un tiempo a esta parte en los colegios se ha suspendido, se ha suprimido o por lo menos se ha minimizado un poco la enseñanza de la religión. Han habido personas que han tratado de borrar por completo lo que significa la enseñanza de religión en los colegios. Pero dentro de este tema y habiendo escuchado la necesidad que se tiene de volver a los causas antiguos o los causas anteriores, ¿cómo es que existe esta relación a través de la carta? Si la conferencia episcopal ya tomó cartas en el asunto o la conferencia episcopal los está reuniendo, ¿cómo es que está visualizándose este tema? Bueno, definitivamente ya hay un conjunto de acciones que desde la conferencia episcopal se está haciendo para poder reunir a las autoridades, por ejemplo, educativas, directores de colegios, para poder ver cómo vamos a poner en marcha este llamado, este pedido para volver a recuperar la importancia de la enseñanza de religión en nuestros colegios, no teniéndola como un curso académico más. La religión, y todos sabemos que la enseñanza de la formación religiosa no se puede tomar al igual como se toma la enseñanza de la matemática, un conjunto de conocimientos que las personas deberían adquirir. La verdadera enseñanza de religión busca la unidad de vida en el ser humano, busca que las personas hagan vida aquellos principios que son parte de la currícula. Y hoy en día están estableciéndose planes de acción, encuentros, coloquios, seminarios, para primero reflexionar y nuevamente retomar todos esta conciencia de que es importantísimo poner en marcha nuevamente la religión en colegios laicos y por supuesto con mayor seriedad en colegios confesionales. Y por supuesto aunar esfuerzos que pasan por una serie de acciones que van desde la formación del profesorado, la metodología de trabajo, como dentro del contexto del siglo XXI, con los problemas, avances tecnológicos que tienen este nuevo siglo, esta nueva etapa, la educación y la formación, la enseñanza de religión debe servirse de ellos, pero para seguir transmitiendo las verdades de siempre de nuestra fe. Pero hay un problema y acaba de mencionar justamente a docentes, la preparación de los profesores. Por lo general siempre hay obstáculos. ¿Cuáles son aquellos obstáculos que se está viendo ahora en la preparación justamente de docentes que entrando en el terreno de religión puedan ser verdaderos transmisores de lo que quiere la iglesia para los jóvenes o los niños? Mire, en principio se necesita tener en cuenta que un buen profesor de religión debe tener ante todo unidad y coherencia de vida. Y esa unidad y coherencia de vida es algo por lo cual todos luchamos a lo largo de nuestra existencia. No es nada fácil, pero esta unidad de vida se apoya primero en un buen conocimiento doctrinal, un buen conocimiento de nuestra fe, de la palabra de Dios, del Evangelio, pero también de la doctrina de la iglesia, del magisterio de la iglesia. Un buen profesor debe tener una suficiente preparación para que el día que un joven, imbuido por influencias de los medios, le haga una pregunta, por ejemplo, ¿por qué es importante ir a misa? ¿Por qué tendría yo que confesarme? El profesor pueda darle buenas razones y buenas respuestas. Y por otro lado, hay que hacer que la fe, la vida de fe, se sienta cercana. La vida de fe no se da solamente en nuestra asistencia a la iglesia el día domingo. La vida cristiana es la vida ordinaria, la vida del día a día, lo que nosotros hacemos cada día. Y por eso es que se debe, los profesores deberán esforzarse muchísimo por luchar en encontrar esa coherencia entre la fe que profesan y su vida propia. Ser ejemplos que arrastren, digamos. Y eso, para ustedes, en este momento, como está dirigiendo un colegio, para ustedes justamente debe ser un problema bastante difícil en la selección, porque dado el caso, la mayoría de docentes, profesores, son jóvenes y muy pocos de ellos, bueno, ellos han entrado en la corriente normal, aunque algunos de ellos se mantienen, por supuesto, bajo los principios que nosotros estamos... ¿Cómo es que ustedes establecen esta relación, esta correlación, o por lo menos cómo es que establecen ustedes la aptitud de docentes para estar con los jóvenes? Miren, yo creo que en principio lo que buscamos es gente capaz de querer servir, de servir a su iglesia a través, por ejemplo, de la educación. Si esta persona, nosotros encontramos, que tiene una formación doctrinal básica, muchas ganas de poder trabajar con los jóvenes, pero que aún le falta formarse, aprender, pues le ayudamos a que vaya creciendo a lo largo del ejercicio de su formación profesional, como creo que haríamos con cualquier otro docente de distintas especialidades o niveles. Lo importante es que este profesor quiera, y que quiera seguir creciendo en la fe. Y no es fácil conseguir ahora este tipo de docentes, porque al igual que todos los jóvenes de hoy, a veces estamos muy cerca de lo pragmático, de lo práctico, se piensa que el profesor de religión es un ser como un profesor, quizás de repente de un nivel menor que el profesor que enseña matemática, o el profesor que enseña inglés. Somos nosotros los profesores quienes debemos darle prestigio a esta especialidad, filosofía, religión, ciencias humanas en general, primero con nuestra profesionalización y, por supuesto, ayudando a que los jóvenes estén muy motivados a querer su fe y a esforzarse en crecer en ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!